Un placer que nos puedan acompañar, Fernando Palomo como siempre al lado del matador Mario Alberto, que empezó hoy en un partido de liga. Han sido más recientemente los dos equipos que paralizan la tensión del fútbol alemán, Bayern, Múnich y Borussia Dortmund también, grandes canderas para los éxitos de la selección mayor de Alemania. Sí, realmente dos equipos con muy buenos jugadores que lo ceden a la selección. Pero si hablamos de equipo, realmente un Borussia que le costó llegar a participar ante un equipo muy poderoso. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Lucas Pisek. Nuri Zain. Marcel Schmelzer. Balón de Marquardtra. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Arturito Vidal. Sócrates para Pastantopoulos. Dembélé. Buena la entrada de la pelota que de ahí. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Con la pelota, Xavi Alonso. Se acerca zona de ataque. Nuri Zain. Marcel Schmelzer. Mario Goetze. Nuri Zain. Sócrates para Pastantopoulos. Balón de Marquardtra. Dembélé. Entra el jugador y quizás tenga una. Ah, pelota rechazada con el puño. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Tomás Müller. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Dembélé. Se acerca y crea peligro. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Todo pelota en la barrida. Venían bien y la han perdido. En el toque tío de pelota quieren abrir espacio. Le va a pegar. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Tomás Müller. Quizás por acá encuentra la oportunidad. De centro al área. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. No puede controlar el balón. Filipe Lam. Tomás Müller. Arturito Vidal. Con la pelota, Xavi Alonso. Qué bien cómo la mueve. Cómo toca la pelota, por favor. Vidal. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. No consigue robar el balón y será lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ataque y recibe apoyo. Lewandowski. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner. Se pueden adelantar. ¡Müller! Y nuevamente otro tiro de esquina. Insólito lo que ha hecho el portero, regalando la pelota. Se queda con el balón. El arco está cerca. Frente al arco. Toca, toca. Tiki, taca. No hay espacio. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Cómo robarle un caramelo a un niño. Philippe Lamb. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Transporta la pelota a zona de ataque. Este centro que quiere encontrar a Lewandowski. Es una gran intercepción de pelota. ¡El disparo! ¡Zapatas! Vaya disparo que le ha salido horrible. Dembélé. Mario Goetze. El árbitro. Se viene un jugador de refresco a la cancha. ¡Vaya! 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 Arranca ya a la segunda mitad. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Mamita, qué toqueteo. Lewandowski. ¡Gol! Lewandowski. Y llega el gol en el complemento, esperando que vengan más. Balón que les queda por la banda. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Buen disparo! ¡Quieren ese gol que les dé el empate! Philippe Lamb. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa, modifica todo. Me parece medio raro, porque no he visto ningún lesionado. Hay uno que tuviera problemas. Dembélé. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Lo tienen en pantalla. No hay excusa. Ya les avisamos. Y quizá lo va a molestar. Bien sacada la tarjeta. Puñetazo para desviar la pelota. Un disparo larguísimo que no presenta problema alguno. Yo no sé qué capacidad puede llegar a tener este jugador para tenerse tanta confianza. Les queda todavía media hora el compromiso. Lucas. Ha tocado bien la pelota para afuera. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Vidal! ¡Qué manera de desperdiciar ocasiones! ¡Por favor! No se pueden dejar escapar estas oportunidades. Nuri Zain. Mucha clase detrás de ese pase. Poca fuerza nada más. Vidal. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. Mueven el balón con la tranquilidad de un equipo que está viendo a todos desde lo más alto de la tabla. Y eso es lo que le da la gran diferencia. Un equipo que sabe lo que hace y lo objetivo lo tienen muy clarito. Tenemos la pelota. Haremos goles. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí. No se han sacado nada de ventaja prácticamente. ¡Levandowski! Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Luka Pisek. Robert Lewandowski. ¡Qué bien cómo la mueven! ¡Cómo tocan la pelota, por favor! ¡Le sacan la pelota que sigue libre! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora del partido! ¡Vidal entra en zona de peligro! ¡Mario Getze! ¡Otra buena pelota, compañero! ¡Hoy está iluminado! ¡Encuentran espacio para seguir jugando! ¡Gitze! ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡Se empanta el partido, señores! ¡Gol! Y la pizarra por ahora, 1-1. Thomas Müller. Arturito Vidal. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Ese centro al área va a generar una oportunidad. ¡Gol! Esto sigue igualado. Están quedando solo 5 minutos para llegar al final. Sócrates para Pastatopoulos. Ya recibió la indicación, el cuarto. Este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde. Estiró la piernita. Buscaba la pelota, pero se encuentra con el contrario. Falta, no hay duda, que no reclame nadie. El árbitro estuvo bien. No se equivocó para nadie. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Eso es! ¡Así como se mueve! El centro al área. El defensa sale. Avanta en esa. Robert Lewandowski. Tiro libre. ¡Ya es tarde! Y es amonestado por esa falta. ¡Beratia! Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza. ¡Beratia! Es el final del partido. ¡1-1! Ha terminado este encuentro en igualdad. Y antes del partido, ya lo decíamos, el nivel de juego... ¡Beratia! ¡Beratia!